Perdón, Litsy. ¿Litsy? Que América regresa a trabajos el 14 de mayo, están en vacaciones y hay varios ahí en la carpeta, suenan como unos internacionales, otros también de recorrido, hay escuchado que hablan del profesor Hernán Torres, de Luis Fernando Suárez, pero pues todavía no se sabe, y la idea es empezar el campeonato, obviamente con un técnico, como le decían ustedes, que trabaje, que haga pretemporada y que también sepa con qué va a armar su equipo. Y la cortica ya para cerrar ese tema, lo de Lucas y lo de Farías, para mí fue un capricho pensando en los resultados que ellos habían tenido en Águilas, pero no debieron haber cortado y mochado el proceso de Alexandre Guimarães. Muy bien, muy bien. Hasta este momento no hay contactos con el entorno, como es el entorno de Luis Fernando Suárez. Hasta este momento. Y tiene que ser un técnico con espalda al que traigan, Eduardo, porque si no, a la cuarta fecha, sea Farías o el que sea, si el equipo arranca mal, se le van a ir encima. Nadie puede decir nada. Es un técnico mundialista, campeón. Lo que pasa es que está cotizado, está merecidamente cotizado, y lo que dicen es que no se valora el currículum de Luis Fernando Suárez. Era el plan C. Era el plan C. Era el plan C cuando llegó a Farías. Que le ofrecen una millonada, pero van a traer a Suárez. Y cómo es que... Eduardo, era el plan C. Era el plan C de Gareca, Farías, Suárez. En este momento, en este momento, hay nombres que gustan, pero ningún candidato seguro. Y la oferta de Suárez la conocen desde hace cuatro meses. Ya saben cuánto pediría Suárez para... Si quisieran a Suárez, ya saben cuáles son las condiciones. Cuando llegó a Farías, tantearon a Suárez también. El Policía de Silva está siendo considerado. No yo que sea el Policía de Silva, pero sé que está siendo considerado. Bien. El Policía de Silva. El profesor Suárez no se volvió más... Seleccionado. Puede ser tal. No, no, pero él tiene ganas de dirigir. Él tiene ganas de dirigir. Lo que pasa es que él ha tenido éxitos con las dos, porque hay que decir... Claro. Él ha ido bien con las dos. Claro. No es como cuando Bolillo, que Bolillo claramente le fue mucho mejor como selección que como director de club. Como director. Dale, va bien de club y de selección. De acuerdo. Pero recientemente Suárez en clubes... No le ha ido. No, de Bucaramanga se fue. ¿Sabes qué? Bucaramanga iba bien. Sí. Y se fue, pero por ejemplo... Para mí cuando lo sacaron de Junior, lo sacaron mal, injustamente. Pero había ganado. Campeón de la Superliga y sexto estaba dentro de los ocho. Ojo. Tampoco tan mal. No, no, no. Pero tampoco me voy a decir que él le ha ido muy bien a nivel de clubes. Es que dirigió mucho más selección. Eso. Yo creo que la evolución como técnico de Suárez ha sido muy grande. Del Suárez que conocimos. Del Suárez que le dieron a ese equipo hace muchos años, del Deportivo Cali, el famoso Oriental Suárez de hoy, hay una evolución en todo sentido. Y sería un candidatazo. Un candidatazo. Para mí sería un candidatazo. Vamos a la pausa. Litsi, muchas gracias. Un abrazo gigante. Buen trabajo siempre, Litsi. Gracias. Bienvenida. No me olviden. Un beso. Y si sigue la finca, Litsi. Buena finca esa para pasar el festivo. Linda. Esta es tu casa. Volví a la piscina. Gracias. Hay que hablar para meterle más rotación. Claro. Bueno, estamos un poco de... La verdad que sí. El míster nos va a enseñar a rotar un poco mejor. No, por Dios. Porque el míster me ha propuesto y si usted rota los talentos de saque largo. Porque hay que darle oportunidades a todos. Porque la versión del profe Osorio es yo roto porque yo doy oportunidades a todos. Claro. Eso. Y lo que nos entiende es humano. Uy, ahora está rompiendo al otro día a la tribuna. Por eso. Es una cosa muy rara. Señores, aquí como casi nadie la rompe seguido. Trinos y pausa, por favor, para volver con más tema. A ver, Trinos. Trinos de la gente. Numeral Saquel Argovín. Hernán Herrera, el gran HH. Numeral Saquel Argovín. ¡Larriero! ¿Para dónde? Por los malos resultados. Nicolás Arturo, Numeral Saquel Argovín. Buenas tardes.